¿Por qué los seres vivos somos considerados sistemas abiertos? Para responder a esta pregunta, primero definiremos qué es un sistema. El concepto de sistema tiene varias acepciones, dependiendo del campo de aplicación. En biología, un sistema es considerado como un conjunto de elementos organizados que interaccionan entre sí. Cada elemento del sistema cumple una función específica que es esencial para el funcionamiento del sistema en general. Para poder comprender cómo funciona un sistema en su conjunto, no alcanza con estudiar sus componentes de manera aislada y desconectada, sino que es necesario considerar la relación que se establece entre ellos. Partiendo de este concepto, podemos decir que los seres vivos somos sistemas, ya que estamos formados por diferentes estructuras orgánicas que se relacionan entre sí y cumplen funciones vitales que permiten el funcionamiento integral de un organismo. Las dimensiones y límites de un sistema no existen como tales en la naturaleza, sino que son establecidos en función del objetivo que se propone quien lo estudia. De esta manera, podemos diferenciar al sistema de su entorno, que es todo lo que está por fuera de lo que consideramos como parte del sistema. De acuerdo a la relación con su entorno o medio ambiente que lo rodea, los sistemas se denominan abiertos si intercambian materia y energía con el entorno. Los seres vivos dependemos también del ambiente en que vivimos, dado que necesitamos incorporar materia y energía para nuestra supervivencia, así como eliminar los desechos que generamos. De esta manera, como intercambiamos materia y energía con nuestro entorno, es que somos sistemas abiertos. Las sustancias que se incorporan a un organismo ingresan a una red de reacciones químicas en la que esas sustancias se degradan o se utilizan para la construcción de compuestos más complejos. La energía que ingresa, ya sea en la forma de luz solar o de energía química almacenada en los alimentos, es transformada y utilizada por cada célula individual de los organismos para hacer el trabajo celular. Este trabajo brinda la energía para los numerosos procesos de los organismos y también para la síntesis de moléculas y estructuras celulares. La nutrición es el proceso mediante el cual intercambiamos materia y energía con nuestro entorno. La obtención de materia orgánica y oxígeno son fundamentales en el proceso de nutrición. En el próximo video nos centraremos en la nutrición humana.